Como abogado, ¿cómo ve usted la forma de estos apreciamientos de un procurador, de estos allanamientos? ¿Cómo lo ven ustedes? Bueno, en la primera parte, cuando se detuvo a Yan Alain en el aeropuerto, indudablemente que se cometió un atropello al debido proceso, reconocido inclusive por la Procuradora General de la República y por todo el pueblo dominicano. Yan Alain no es una persona querida, es un individuo que de la posición que ocupó dio mucho pellico. Y de alguna manera está recibiendo alguno de los que dio. Ahora bien, en esa primera parte, el pueblo dominicano se ha solidarizado con él. Alversario, amigo y enemigo, le hemos reconocido que se le atropelló sus derechos fundamentales. Ahora, él está siendo acusado por el Ministerio Público de una serie de acciones de tipo penal que le toca defenderse. Si se es guapo, si se es valiente para robar los dineros del erario, se tiene que ser guapo para dar la cara frente a la justicia. Ahora bien, el Estado de inocencia le precede. Tiene que presentarle al Ministerio Público pruebas contundentes que derrumbe esa presunción de inocencia y que lo haga culpable. Naturalmente, vamos a entrar en el debate. Y me encantó de alguna manera algo que dijo Yan Alain, que yo quisiera que lo cumpliera. Y es que la medida de cohesión que en los próximos días, a no ser la pasado mañana, debe presentar el Ministerio Público, sea televisada para que él le diga al país todas esas verdades y algunos sepulcros blanqueados que hoy están predicando la moral en calzoncillo, se caigan de los altares. Yo no tengo mucho que opinar porque yo no conozco el expediente. Ahora mismo es un caso que está en investigación. Y obviamente yo entiendo que el Ministerio Público ya para llegar a esa fase, se supone que ya tiene que tener mucha base, muchos argumentos. Eso se va a presentar en tu juez en las próximas horas, en los próximos días. De modo que el juez evaluará los méritos de la investigación y estoy seguro de que ustedes lo van a transmitir. Entonces, ya con eso ahí, la gente se formará a su opinión. Muchas gracias, Peregrino. Antes de que los partidos políticos de la República Dominicana estuvimos en un encuentro con el Presidente de la República donde analizamos la situación que vive el país con relación al COVID-19. El Presidente de la República no es la primera vez que nos hemos reunido, y ya nos hemos reunido en otras oportunidades, porque los problemas que tiene nuestro pueblo con relación a esta pandemia son muy fuertes. Entonces, lo que se está es diseñando la estrategia correcta para poder salir airoso, para poder curar problemas de rave que tiene la sociedad dominicana con muchas personas infectadas. Como ustedes pueden ver, aquí no hay distinción de ideología política. Aquí estuvimos reunidos con el Presidente, todas las organizaciones políticas. Respondimos a la invitación del Presidente a participar en este encuentro donde estaban los partidos políticos y expresamos la posición que públicamente ya se conoce. Hemos reiterado nuestro punto de vista. Vemos que una tercera dosis necesita, desde nuestro punto de vista, un tiempo para estudiar sus posibilidades. Lo que sí pensamos es que, mediante el uso heterólogo de la vacunación, alguien que tenga una Sinovac pudiera ponerse una segunda dosis de Pfizer. Y eso estaría en la línea de contención de la Delta, que es la variante que está justificando esta decisión. Por tanto, yo creo que, como falta todavía tanta gente por vacunar el uso de Pfizer, si está disponible, estaría bien que se le ponga a todas las personas que no se han vacunado. Pero una persona que tiene dos vacunas ya puestas, que no tiene sintomatología, que no está manifestando absolutamente ningún trastorno, pues, ¿por qué le vamos a poner un refuerzo ahora? Y pedíamos información estadística que justificaran de ese universo general que tenemos vacunados, cuántos son los que tienen el porciento que tienen dos dosis que se ha infectado. Nos han dicho que es un 2%. Quisiéramos ver esos estudios en qué se han fundamentado y cómo se han establecido. Pero, en sentido general, el Partido de Liberación Dominicana ha apoyado, va a apoyar el proceso de vacunación y toda la política de prevención que vaya acompañado con esto, con las habilidades que ya hemos establecido con el señor presidente de la República. ¿Usted cree que la tercera vacuna, anunciarla, fue un poco presurada? Yo creo que es un error la manera en que se hizo y el planteo como está realizado. Yo pienso que había otro modo, porque eso puede crear, y pienso, la percepción que tengo es que generó en la población cierta desazón, que un programa que iba bien, que va marchando bien, pues, sencillamente empujémoslo. Y no tenemos que hacer ese tipo de procedimiento comunicacional que se ha hecho. Bueno, como ustedes saben, son las reuniones que se están haciendo para seguir con el Plan de Vacunación Nacional. Hemos recibido una gran participación de los partidos políticos, con sus pareceres, sobre el apoyo al programa de vacunación. O sea que esto fue lo que se trató, y cada uno de los representantes de los partidos han venido y han apoyado nuestro Plan de Vacunación, lo cual entonces en la mañana, mañana a las 3 de la tarde, ustedes se van a enterar de todos los pormenores de las ruedas de prensa que vamos a hacer. Así que le damos la gracia a todos los partidos que han venido, a su apoyo, sus aportes, y todo eso ustedes lo van a ver mañana, cuando a las 3 de la tarde, en las ruedas de prensa, toda la contribución, todo el valor, y toda la experiencia de cada uno de ellos. ¿Cómo era la receptividad de ellos? Excelente. Una participación, una cooperación, se lo pueden preguntar a ellos mismos, y que ha sido una gran colaboración. Nos sentimos muy bien, el presidente le agradeció la participación, y cuando hay un proyecto de nación, cuando hay todo un programa como es la pandemia, nos sentimos muy contentos de todo el apoyo y de la participación de ellos. Muy amable, doctor. Gracias. Muy bien. Gracias. 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 Gracias.